Hicieron una frucción amplia para ver la densidad del sitio y encontraron dos núcleos. Y ese núcleo fue donde llegó después Daniel y justo ahí nomás. Hicieron pozos más grandes de tres metros por un metro y ahí sacaron harto material. Una consulta, asociado al sector de Piedras Tacita, ¿hay otro vestigio o solamente se ha encontrado eso? En ese mismo punto. En este punto lo único que se ha encontrado hasta ahora es Piedras Tacita porque en este lugar realmente no se ha hecho una prospección arqueológica. Ya, porque Runes Tévere y los arqueólogos que han venido lo han hecho siempre arriba. Aquí mismo pero arriba del cerro. En la cima del cerro. Ya. Y tú me decías que de las siete pedacitas tú tienes un diagrama, la distribución, ¿cuántas son más o menos que hay ahí? El número de tacitas, bueno hay algunas tacitas, hay unas que se ven claramente que fueron horadadas y hay otras que yo por lo menos no sé determinar si es que fue hecha o es parte de la piedra. Tú viste las tacitas, hay unas que pareciera que no están pulidas digamos. Claro, que no están 100% pulidas. ¿Tú las viste esas o no? Las que para mí, para mi juicio están pulidas y se ve clarísimamente que fueron hechas hay como 45. Perfecto. Joel, ¿tú viste el tipo de piedra que es o no? Sí, pero todavía no la han descrito total. Pero sí, es la misma. La pregunta es si esa, o a ti como arqueólogo, a ti como arqueólogo, esa tacita, ese material, esa piedra al molerla no genera polvo. O sea, se podría consumir alimento, preparar alimento ahí. O dejaría, o no. ¿Cómo? Si tú mueles esa piedra, la piedra no se destruye. O sea, aguantaría preparar harinas, por ejemplo. Sí, sí. Ya. Es importante porque posiblemente otro tipo de piedras más blandas o que se desmenuzan, podrían ser más ceremoniales quizás. Claro. Entonces son más recientes, ya no serían arcaicas. Pero independiente, si es que se pueden hacer harinas o no, no podemos descartar un uso ceremonial. Ah, no. Generalmente los usos ceremoniales son posteriores. O sea, primero se hacen y después se convierten en altares por el uso sacramentado en el paso de generaciones. Es una posibilidad, estamos especulando. Claro. Eso es lo que suponemos en líneas generales. Lo que se encuentra hay que fomentarlo con evidencia, no hay que deducirlo. Lo importante es que esta piedra Tacita está justo en la misma línea de roca donde en la quebrada, en el cerro, está la cueva. Una cueva que en este lugar se conoce como Cueva Salamanca o Cueva de los Brujos. Perfecto. ¿Y alguna tradición colonial o campesina asociada a esa cueva? Bueno, la gente que trabajaba acá y vivía en Cuyipeumo, se les decía que eran los brujos. Ya. Ellos, la gente de afuera, todos los que vivían acá adentro, entre que los molestaban y siempre se ocupó de que decir, ah, tú eres de los brujos. Por la cueva. O sea, los que vivían en Cuyipeumo eran los brujos. Y es por la cueva. Ya. Hay una desviación de leyenda, pero dice que, claro, que los brujos se juntaban en este lugar los días martes y otros días de ciertos meses. Y hacían su junta aquí. Y. Y.